hola muy buenos días les saluda joel acá con un vídeo más para poder llegar a ustedes y mostrarles esta hermosa suculenta que cambia de color cuando está en la sombra y cuando está en el sol esta hermosa suculenta quisiera que me ayuden porque lo siento no conozco su nombre no tengo la identificación me gustaría que me ayuden y hacer honor al nombre de este canal que está aprendiendo juntos de toditos de todas las plantas sin más que decir empecemos acá está esta hermosa suculenta que es colgante y que sus formas es en forma de una garrita ahí pueden verla esta suculenta está en sombra debido a eso es de que su color es más verde y brilloso su forma de propagación es muy fácil sólo se propaga por esquejes o ramitas le rompes y le pones en un sustrato esta suculenta no es muy exigente en tema de sustratos esto lo tengo en un sustrato de tierra de jardín nada más y miren cómo está hermosísima ahora quiero que vean esta esta suculenta es la que está en más sol y es de otro color sus pétalos son más gruesos ahí pueden verla y estas sus flores son muy pequeños es muy hermosa esta suculenta que se adapta tanto al sol y las sombras o semisombra mejor dicho mirenla es tan hermosa para tener en casa guau no me queda palabras para esta suculenta como les digo esta suculenta tiene no es muy exigente en tema de sustrato actualmente se encuentra en un sustrato que es de tierra de jardín nada más pero tierra de jardín y cascarilla de arroz pero si ustedes gustan pueden hacerlo con otros sustratos ya mezclando perlitas humus de lombriz y otras más también quisiera mostrarles por ejemplo estas suculentas las mismas suculentas no las he plantado se me han caído unas ramitas y son tan generosas que crecen rapidito miren acá pueden verla está hermosa hermosísima esto está en un cactus se cayó ahí ya la voy a trasplantar en otra maceta y observenla esta por ejemplo ha estado bajo en malla racial y sus hojas o pétalos son más grandes y más aplanadas acá está la misma suculenta pueden verla esta esta está en más iluminación más sol y por eso es que está creciendo más redonda así con otro color no es tan verdecito aquí está aquí está uno más un pequeño más y con que está esta suculenta se puso en la maceta de un necio delfín pueden ver qué hermosísimo bueno amigos eso es todo la verdad quisiera que me puedan ayudar con la identificación de esta suculenta para así poder aprender todos sin más que decir me despido pero antes de eso les invito que si les gustó el vídeo suscríbanse a mi canal denme un me gusta y así me estarán ayudando para yo poder hacer más vídeos para ustedes y poder llegar a más personas sin más que decir me despido que tengan un bonito día hoy es un día para crecer nos vemos vamos